¿Qué es la creación de valor? ¿Qué es la creación de valor? Muchos intentos veo de colegas que están en internet, pero todos, todos, yo te diría, no el 80%, el 90% de los esfuerzos que yo veo de nuestros colegas en internet, en español y en inglés, es vender. Cuando aquí, ya te dije en un video anterior, lo menos que la gente quiere es que le vendan algo. La mayoría estamos en internet buscando algo de valor para nosotros. En internet, las personas somos egoístas. Solo buscamos lo que a nosotros nos interesa. Si llegamos a un lugar y de ahí nos vamos a otro lugar donde creemos que van a tener algo de valor para nosotros, pero si no lo tienen, en cinco segundos nosotros nos vamos. Por eso, debes entender como agente de seguros que lo primero que tienes que hacer es crear valor para quienes te leen, crear valor para quienes te ven o crear valor para quien está en tu página de Facebook. Ya te dije, ¿qué es crear valor por si no sabes qué es crear valor? Es dar algo que tú sabes sobre seguros de autos, sobre seguros de gastos médicos, sobre seguros de lo que quieras, sobre el tema y el ramo que tú quieras. Es crearle valor a la persona que te está viendo sin necesidad de que te tenga que comprar algo a ti. Hoy el YouTube te decía puede multiplicar, multiplicar tu mensaje. Yo le llamo a que YouTube te puede clonar a miles o a millones de tu misma marca. Mientras tú estás, puedes estar dormido y grabaste un video que le crea valor a alguien, tú mismo vas a estar creándole valor a esa persona sobre por qué debería de contratar un seguro de auto, sobre por qué tener un seguro de gastos médicos, sobre cómo resolver una reclamación de gastos médicos. Todo esto tiene, la creación de valor tiene que salirte desde mi punto de vista de aquí, del corazón. No puedes crear valor buscando vender. La creación de valor tiene que ser en regalar algo que yo sé y cómo creo valor de mayor importancia. Es algo que me apasione a mí. Esto que yo estoy haciendo contigo es crearte valor porque no te estoy cobrando nada porque veas este video. No te estoy diciendo este video está codificado y si no depositas un dólar en mi cuenta, no te voy a decir los tres grandes secretos del internet para los agentes de seguros. No, te estoy diciendo y te estoy regalando este video. Pero YouTube no me cobra nada por subir este video y yo no te cobro nada por verlo, pero te estoy creando valor. ¿Sale? Ahora, el secreto dos, share o shareability. El contenido que tú generes, además de que sea una creación de valor, tiene que ser un contenido que la gente quiera compartir. Entonces, tu contenido tiene que ser compartible. Pero número dos, tú también el contenido que sea de valor, también tienes que compartirlo. De tu misma industria tienes que compartir algo que alguien dijo que a ti no se te había ocurrido, pero que es valor para la otra persona. ¿Qué te cuesta compartir un artículo de periódico, un artículo de internet o una información de un colega nuestro que creó valor para otras personas? Eso, el internet, hoy es una gran ventana o una gran oportunidad para compartir. Es algo que no hacemos hoy los agentes de seguros, por eso te hablo de ello. Ahora, compartir no quiere decir repetir todo lo que los demás digan. Debe tener, tu contenido debe ser compartible y tú debes compartir el contenido de otras personas, pero debes crear tu propio contenido. No solo estar repitiendo lo que las demás personas dicen. Entonces, el share o el shareability debe ser de una forma medida. Tú debes compartir ciertas cosas que te resulten bastante interesantes, pero no todo lo que te llegue, porque eso también aburre. Y tu contenido debes preocuparte que sea lo más compartible posible. Olvídate de que sea viral, con que sea compartible y se va a replicar el mayor número de veces. ¿El tercer gran secreto cuál es? El engagement. Para mí es la parte más importante y lo que te decía, lo que cierra la triada. No hemos entendido los agentes de seguros que esto de las redes sociales se trata de crear conversación y de crear conexión. El engagement, la traducción más literal que yo encuentro en español, es conexión con la otra persona, es interacción con la otra persona, es crear una comunidad. Si yo lo que busco es vender primero, no voy a hacer engagement. Lo que quiero es que las personas que me ven, que me escuchan, que me leen, o que me hacen el favor de interesarse en lo que yo digo, generar una conversación de ida y vuelta. ¿Por qué te digo en los videos que me dejes comentarios y por qué te dejo claro que a lo mejor no los respondo, pero sí los voy a leer? Porque lo que quiero es crear contigo un engagement, una conexión que nos haga hacer esto más grande. De esto se trata el internet. Y estos tres grandes secretos son los que debes aprender. A ver, ¿cómo creo valor para mis asegurados o para las personas que me ven, que me leen o del medio que tú utilices? ¿Cómo hago que mi contenido sea compartible y qué contenido creo que puede compartirse? Yo aquí te he compartido contenido de varios medios. ¿Cómo hago yo el tercero? ¿Cómo hago un engagement con las personas que me están viendo? Yo al hacerte este video estoy preocupándome de esas tres cosas. Espero haberlas logrado todas. Ese es el objetivo. Si tú logras hacer estas tres y grabártelas bien, vas a tener mucho éxito en internet. No sé si mañana, no sé si pasado, pero si tienes claro y las empiezas a desarrollar con el tiempo, créeme, lo único que te auguro es mucho éxito. Mucho éxito. Pero esta es la base de todo lo que yo te voy a estar hablando. Por hoy es todo. No quiero hacer este video mucho más largo. Me pasaría horas hablándote porque este tema me apasiona. Si este video te gustó, dale click en la parte de aquí abajo, manita arriba, para que se empiece a compartir. Suscríbete a este canal Seguros 2.0. Nos vemos en el próximo video. Te deseo muchísimo éxito en tu carrera. Cuídate mucho. Nos vemos en el próximo video.